oración a san jerónimo emiliani por un enfermo o prodigiosísimo san jerónimo que durante vuestra vida mortal y mucho más después de vuestra gloriosa muerte os mostrastes lleno de ternura para con los enfermos especialmente con los niños obrando en su alivio maravillosos milagros vos que hiciste es brotar seca peña el agua prodigiosa y saludable y abriste para los que vos acuden a un manantial inagotable de maravillas y gracias os ruego que me alcances la salud de en este momento nombra la persona porque nos ruego para que experimenten también los beneficios de vuestra intercesión en la que pone todas sus esperanzas amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y librarnos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén